Hola, soy Aleister, aprendiente de bachillerato UPAG y quiero compartirte que gracias al programa estatal de oferta educativa de la Secretaría de Educación Media Superior y Superior, yo he podido continuar con mis estudios. Tú, al igual que yo, tienes la oportunidad de iniciarlos o de continuar con ellos. Conoce el POE en su página oficial cemcis.cep.gov.mx diagonal POE o comunicate al número 2289-800540. En Veracruz todos tienen un lugar asegurado y con el POE hay un lugar para ti. Recuerda que estudiar te ayuda a alcanzar tus sueños. POE, hay un lugar para ti.